Solecitos Sol brillante, dibuja, te entiende y es como estudiante, siempre ayuda a los demás Sol valiente, es muy fuerte, siempre, siempre nos defiende de las manos del lugar Sol suñor está colgado, tiene un sueño enamorado, ve el mundo donde vive sin dolor Sol travieso, es muy quieto, arma mucho, es perfecto, se hace bromas todo el día sin parar Sol son besos optimistas, el padre es un gran artista, él nos da la alegría de vivir Solecita es muy bonita y es la única damita que te roba con su amor el corazón Sol amigo es un hermano, siempre une nuestras manos, nos enseña a compartir Muy juntitos, muy juntitos, cantamos los solecitos Y si bien nos despertamos con canciones y cantando Nos llevamos a la cama a dormir Es la hora de ir a dormir Las almohadas esperando están Y en un sueño el Señor volverá A traernos de nuevo la paz Es la hora de ir a dormir Que mañana vamos a aprender Cómo hacer para que el día de hoy Sea mejor o igual al de ayer Perfumemos el mundo de hoy Con gotitas de paz y de amor Que vendrá de una flor especial Que ha nacido en el huerto del sol Los solecitos la traerán Y juntos Perfumemos el mundo ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!